La Farándula on Fire 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 Sacan las uñas Este gordo, como tú dices Este gordo, como te refieres a mí A mis 22 años Es mucho lo que he conseguido Y mucho más que tú Porque soy más educado que tú Me he superado más que tú ¿Que tú vives en torre de qué? Yo también vivo en torre Yo vivo en mi apartamento propio A los 22 años Wow, pero es un verdadero logro ¿Que vende droga o qué? No, no, espérate Dice Más sin embargo No tengo Ya, ya lo dañó Así mismo escribió Más sin embargo Ya lo dañó La inteligencia Sobre todo Amelie, ¿qué fue lo que tú dijiste de la Micha? Yo no he dicho nada Lo mandaste a sacar Pero yo no sabía Eso es lo que él te está acusando Sí, pero yo no quería responderle Pero le voy a decir lo siguiente Mi querido Micha Lo primero es que yo no soy dueña de programa Este, el dueño se llama Santiago Matías El dueño Ni soy mujer de Santiago tampoco Para tener una voz de más aquí Lo que sucede es Que aquí le dieron la oportunidad A varias personas Probándola ¿Qué tal su talento? Donde pasaron varias personas por esa silla Tú no calificaste Para la altura de este programa Y te sacaron Y por eso Ahora está Mi querida Bernie Sí En tu puesto Porque sí califica Para lo que significa el programa O sea Si tú tienes A mí ya lo estaban probando Claro que sí Tú no sabes que sí No, yo no sabes Ya no sabes Ya eso Se encarga producción Y Santiago Tú no diste la talla Mi amor Eso no es tu culpa No es mi culpa Yo tengo nada que ver con eso Mi amor Mira, es tanto No es culpa de ella Que yo llegué hasta aquí tres días Y ella ya está Y ella ya está firmó un contrato Yo lo hizo Que no tiene nada que ver con Amelia La entrada y salida de talentos aquí Pero Micha dice que va a demostrar a corto tiempo Que tiene más talento que tú Y su apartamento a los 22 años es propio Ay, qué bueno Yo me alegro mucho Mientras los hombres Pero mi amor Mientras los hombres Quieran saber de mí Con eso me bastime suficiente A mí que la mujer no quiera saber de mí ¿Qué me importa a mí, more? Que la mujer no quiere saber de ti Mira, desde que cuál Dijo él Tiene que revisarte Mira, desde que Micha No, yo tengo que revisarme Cuando los hombres No quieran saber de mí Exactamente Ahí yo tengo que revisarme Desde que tú comenzaste a leer Y dijiste Más sin embargo Más sin embargo Está escrito ahí Ya eso no tiene importancia Nada de lo que diga él Así que Next Por favor Pongan a uno a competir Con gente que más o menos esté Mira, hay una encuesta Dice ¿Cuál es el mejor animador? ¿Rober Sánchez en una tarifa? ¿O Raulito Grisanti? ¿Tú sabes cuál es Raulito, Amelia? ¿Y quién es ese? No, no Hijo de Raul Grisanti Santa Claus, Santa Claus Así que llama Yo me he hecho dentro de un saco Con Raulito Grisanti Con un micrófono en la mano Y yo, es bueno Ese muchacho es bueno No, tú dentro del saco Y él afuera Tommy, ¿qué más en las farándolas? ¿Qué más? ¿Sabes qué? Hoy salió Hoy salió Estuvo en muchas plataformas Esta foto Donde se mostraba Al prodigio A Tulile y al lápiz Anunciando que formaban parte Del jurado del Latin Grammy Sí Pero eso se hizo con un veneno ¿Oíste? Ah ¿Por qué? No, yo supongo Es eso con un veneno Como para que vean Mira, estos son jurados del Latin Grammy Los culpables Sí Los culpables De este asunto O quizás O quizás Estrategia del mismo lápiz Un momento Yo soy lapicista Estrategia del mismo lápiz Como para asquerosear Como están los muchachos Los de un bousero Molestos Molestos Tirados a la calle Y que van a hacer Y todo Un boicot Y todo allá Quizás por eso Pero déjame decirle a la gente De que yo creo que Si Mr. Black La fama Va a la academia Y paga Se inscribe También es parte Creo que la membresía Yo estaba en una reunión Hace un tiempo Y me ofrecieron la membresía 50 dólares al año Era, no recuerdo Ahora, 50 dólares al año 2.500 pesos al año De hecho, yo motivo E incentivo A todos que tengan que ver Con la industria Que se inscriben Y paga esa membresía Exacto Y que no solamente Ellos tres están También está Millie Quesada Está Johnny Ventura Fernando Villalona Fernando Villalona O sea, todos Quilito Méndez Y todos los grandes de aquí Son parte del jurado Y ahí Entonces, ¿cuál es el plan Con publicar la foto De ellos tres? A mí me parece que es con veneno Sí Sobre todo porque ponen El lápiz ahí en el centro Ponen el lápiz Y saben que el lápiz Es anti Dice él Dice él Pero lo último que ha hecho Las cosas últimas que ha hecho Ha sido Dembo Sí, ha sido Dembo Definitivamente Pero es importante Que los dominicanos Se inscriban Está desmintiendo Nelson Javier el Cocodrilo Que no se le amputó Una pierna Nelson padece De diabetes crónica Ya se le había amputado Un dedo Creo que de su pie De su pie derecho Y el meñique Y entonces En la actualidad Él dice que Los médicos Le sugirieron un reposo De aproximadamente 15 días Será sometido a una cirugía De restablecimiento De un hueso De una de sus piernas Pero no es que le van a Amputar una pierna Ya amputar una pierna Implica Que la diabetes Va muy crónica Aunque Que le hayan amputado Un dedo a Nelson Hace más o menos Un año Eso indica De que la diabetes Está haciendo Efectos negativos En su cuerpo Yo desde aquí Exhorto a Nelson Y a todo el que padece Esta enfermedad Que se cuide Yo conversaba Con quien era ayer Bueno Con un manejador De un artista Lo mismo en telemicro Y me dijo Duré tres días Interno de la diabetes Y me lo estaba diciendo Pero con un vaso de café Porque allá en telemicro El problema no hay En extremo a extremo Le dan un poquito de café A uno Y él estaba tomando Un vaso de café Lleno de azúcar Yo le dije Bueno pero Tú tienes que comenzar Cuidándote ahí Exacto O sea con eso No se relaja Con eso no se relaja No 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 Con el azúcar no De hecho hay personas Hay personas Que utilizan La siguiente teoría Y es que muchos prefieren Contraer el VIH Hoy en día Que la diabetes Fíjate que Un poquito Suena hasta chocante Pero el VIH Más bien Es una enfermedad Que gracias a los retrovirales Y al avance Que te ha tenido la medicina No es tan común Que una gente muera Hoy en día Del VIH Lo que sí es Una muerte Si se quiere morar Es una enfermedad Que hasta cierto punto Avergüenza mucho Sobre todo en países Pero la diabetes Te mata Te va matando lentamente Ya tú sabes Así que desde aquí Anelson Javier Lo que pasa con el VIH Es que la gente entiende Que cuando tú te infectas De esa enfermedad Es porque eres promiscuo Por la promiscuidad Y ser promiscuo O ser prostituta Es una cosa como Mal vista Pero pasó lo mismo Con la tuberculosis Es cierto Años y años Siglos atrás Entonces Sí Sí Yo creo Eso de la azúcar Eso es Es más terrible Y es lento Es lento Pero es Porque es que va acabando Con los órganos vitales Poco a poco Mi abuelo Poco a poco Sí Eso es una enfermedad Y yo conozco gente De hecho muy jóvenes Sí Que padecen de la diabetes Y de verdad que es terrible Ahí veo que Kiara Romero Está publicando un bonito mensaje De ya Kiara Romero Parece que Que ha ido superando Esta crisis que tuvo De ansiedad y depresión Se retira dice Y entonces Ella dice que Que se retira de donde De las redes De Instagram Ah se va a retirar de las redes Eso dice ella Sería lo más sano Sí Ella debería por un tiempo Al final de la jornada ¿Qué es lo que las redes traen? No yo entiendo Que en el proceso de ella En el proceso de ella Ella debería de darse un tiempo Totalmente para ella Robert Lo que es sanarse Tanto como por fuera Como por dentro Y olvidarse de las redes sociales De publicar cada cosa No, 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 no Todo ese tiempo para ella Yo lo que espero Es que Kiara esté En manos de expertos De psiquiatras y psicólogos Porque eso es lo que Ella más necesita En estos momentos Yo vi el otro día Que habían anunciado su muerte Como que su cuenta La hackearon Ella misma ¿Que hackearon qué? ¿Cuándo tuviste Una cuenta hackeada Ahora Y que en cinco minutos Ya recuperó Nunca Sí, es difícil eso Es muy difícil Entonces, alguien me dijo a mí Es posible que eso sea parte De los efectos Del mismo proceso Por el cual ella esté pasando Algún punto Kiara siempre ha sido así Algún punto de déficit de atención Eso es lo que le pasa a Kiara Algunas cosas hay Me dijo alguien Eso le pasa a Kiara Lo afirma Eso le pasa a Kiara Pero no es por lo que sucedió Es que desde antes Desde antes Ella es tremenda Tremenda Ella requiere de ayuda profesional De un psiquiatra Que la ayude realmente Porque aunque te recuperes Aunque vuelvas a caminar Aunque vuelvas a los medios Si no te ayudas por esa forma Vas a seguir siendo siempre Eso Ella había hablado De que ella fue violada Cuando niña Como por un paratro O adolescente No sé Y parece como que no ha logrado Superar eso Que busque ayuda Sí, tiene que buscar ayuda Que busque ayuda Definitivamente Porque una persona que se lance Sí, de un tercer piso No está bien de la cabeza No Y el que lo hace una vez Lo vuelve a hacer Sí Mira, y esa niña Yo vi una imagen de ella Muy reciente Ahora, la semana pasada De que ya está Mediante terapia Está tratando de ver Si se puede sostener Pero ella sufrió Físicamente Sí, físicamente Ella sufrió Ella sufrió ruptura En las cuatro extremidades Fue terrible O sea Ella ya quedó destrozada Con lesiones permanentes Es posible que tenga esa niña Sí, sí, sí Y lo lindo de todo Que lo hizo por un hombre Que al final de cuentas Ya no está con ella Ah, yo no sabía Se dejaron Supuestamente Lo que yo tengo entendido Que él y ella Ya definitivamente Ya se apartó de ella Ahora, si te pones a ver Él nunca estuvo así 100% con ella ¿Cómo que no es el papá del niño? Ella sí que importa Ah ¿Y qué importa, Robert? O sea, ¿qué importa? Tú puedes ser papá Del país completo Y tú no vas a estar O sea, tú no vas a estar Con la persona Entonces Ellos siempre tenían Muchos problemas Ella es muy obsesiva Ella quería Que ese hombre Estuviera ahí obligado Que la amara obligado Que la quisiera obligado O me quieres O me suicido Entonces Así no se puede vivir Él es el receptor Actualmente De los gigantes del Cibao Carlos Paulino Se llama Así no se puede vivir Yo me imagino El infierno Que ese hombre Pasó De hecho A él lo detuvieron Duró unos dos días Detenido en investigación Porque dijeron ¿Cómo que ella se lanzó? ¿Cómo eso? Tuvieron una discusión Sí, él estaba ahí Sí, lógico Porque él tenía juego Ese día aquí en la capital Uno debe tener cuidado Con quién se mete Vamos a escuchar esta nota Delenco de sin filtro Bueno, yo entiendo Que Amelia también Tiene que parar Su bullying En contra de Yelida Porque si su tono de piel Es así No hay por qué Tampoco siempre Acordarle eso Que estás curtida Y bla, bla, bla Mejor Es mejor apoyarse Entre mujeres Que siempre estar Estando denigrando A las mujeres Entonces Amelia Te quiero mucho Pero deja tu envidia Ya Deja tu bullying Yo entiendo perfectamente Lo que usted Pero bueno, pararlo ahí Si eso de Yelida Que llegue Una buena muchacha Que llegue Sí, pero curtida Que llegue, que llegue Y ya Déjame escuchar esta otra nota Muy buenas tardes Equipo sin filtro Y este brisero Amelia Alcántara Yo necesito Que tus oídos Sean los más sordos A palabras necias También necesito Que por favor Las oyentes del programa Me estoy refiriendo El género femenino Tengamos un poquito Más de respeto Por favor Porque al final De la jornada No es obligado Tú poner A las 5 de la tarde Kakuno 24.5 Para usted Escuchar este programa Si a usted No le agrada Usted se va Felizmente A otra emisora Y deje de joder Y de insultar Mucho más Porque No porque Amelia Peque De una manera Diferente de usted Usted tiene que atacarla Y no soy ninguna Lambona Y mucho menos Fanática Porque yo no soy Fanática De nadie Yo no ando En fanatismo Pero si tengo A Dios En mi corazón Y sé lo que Significa la palabra Respeto Tú ves Oído sordo Escuchar este programa Pero es un vicio Lo problema Que es un vicio Lo que pasa Es que esas personas Que supuestamente Son los más afectados Son los primeros Adictos A este programa De verdad Te lo digo Te lo digo Porque me envían Mensajes Hay personas Que me han dicho A mí Mujeres Por ejemplo Me escriben Yo no soporto Amelia Pero no tengo La fuerza Y la voluntad Para dejar De escuchar el programa Digo yo Pero al intento No puedo Tú sabes la gente Que me Diablo equipo Amelia Sigue atacando Y dándole candela A todo el mundo Que no oigan el programa Y muchas felicidades Para verme Robert Sánchez Candela Para todo el mundo Y el hombre De las 1500 mujeres Dímelo Y dónde están Vienen de camino Vienen de camino Tome Entonces en el caso tuyo Tú has recibido ataques Toda la vida Sí No muchísimo Y los seguidores míos Hay gente que me silla A mí En mis páginas Que no te soporta Me insulta Dime No me soporta Pero estás aquí ¿Y qué tú le dices? Lo bloquea No es que estás ahí O sea Quédate ahí Para que sufra Para que sienta Para que sienta los olores Amelia Aprendete eso Amelia Porque tú bloqueas demasiado Mami No yo bloqueo por sospecha Pero ok Haz un ejercicio Y bloquea menos Sí Trataré ¿Cuánta gente Tú tienes bloqueada? Uh Tengo muchas Charmendía aseguró Que ella tiene más de 30 mil Personas bloqueadas 30 mil No sé Ella bloquea fácil Esa sesión compulsiva Ay sí Por ti Señores No cojan la cosa En serio Que eso es un show Eso para entretenerse Eso es Esto es un show De 5 a 7 Amelia Estoy contigo Una cortilla Se pasa Y además de esto No tiene clase Porque si tuviera clase No se pone Tú me dices Yo te digo Si no mantiene En su altura Tú hasta ahora Has demostrado Tener más clase Que ella Todo mi apoyo Porque ella Es una cortilla Y la verdad Esa cosecha Se dañó Mi amor Aló Buenas Sí Buenas Estoy llamando Para darle un mensaje A Yelida Mejía Quiero que ella sepa Que yo Supe que ella existía Gracias a que Amelia Le dijo Tayota ¿Qué? Que deje de atacar Tanto a Amelia Y que le agradezca Que está cogiendo rating Gracias a ella Bueno entonces al final Eres tú Que le estás haciendo Relaciones públicas A Yelida Esos son los amigos oyentes Ella debería De mejor De agradecerme Públicamente Pero tú le reconoces Que ella tiene Que ella tiene Preparación Tú le reconoces Mira Mira Amelia Cállate ahí Si tú tienes minutos Dale Amelia Mira lo que pasa con ella Ella puede tener preparación Ajá Pero es que ella no gusta No le gusta al público ¿Qué? ¿Y cómo está en los medios entonces? ¿Cómo? Por Chepa Porque los cirqueros Le hacen el favor Ajá No pero ella ha trabajado En otro programa Trabajó con Georgie Oye Es un programa Oye ¿Dónde ha trabajado Yelida? No 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 ¿Dónde? Georgie con Maza Ella trabajó con Maza Y con Georgie No Yelida No pero Yelida Trabajó en más sitio Ajá ¿Dónde? ¿Alguna fatoria en Nueva York? Dame llamada Yelida A ver si va a venir o no Para allá salir de esto No va a venir nada muchacho Ella no es de nada No va a venir nada Dice que vinieron Déjame ver si tienes minutos Aló Buenas Dale Montro Amelia Tú eres la para de ese programa Ese programa se hubiera caído Si tú no estuvieras ahí Ya lo sabes Exacto No te lleves de gente Que tú eres la madura Te amo mi vida Yelida ¿Cómo tú estás? Yelida Estamos al aire Sin filtro ¿Cómo tú estás Robert? Todo bien Yelida Me gustaría que ya Como que la situación Con Yango tú me acabas a mí Que lo único que te defiende Soy yo Pero tú sabes que a mí me da igual Yelida Me gustaría que la situación Con Amelia Como que ya quede Ahí son dos damas Ustedes Y ya todo está pasando A un plano Donde los seguidores de ambas Como que se están enfrentando Dos damas Lo que pasa es Que tú sabes Tú me ha recibido De la falta de respeto Que yo he recibido De parte Que Amelia A mí ustedes me invitaron Con la salida De que era una entrevista Y fue una emboscada Tú lo sabes Pero va a seguir Claro Tú sabes que sí Ella me llama Ayuda Y no conforme con esto Sino que si el día de ayer Así de ayer Así que se llama Tienes diciembre Desde su tía O sea lamentablemente Pero es verdad Que yo no puedo quedarme De brazo a tu lado Pero una cosa Yelida Pero ¿y qué tú piensas César? ¿Cuál es el plan que tú tienes? No, no Yo le estaba diciendo a ella Que me hacía muy personal O sea es muy bueno Tú sabes Ajá Pero ustedes son dos damas Son dos damas Tome y ella las dos Mira ¿Y cuál de las dos cosas Te afectó? ¿Lo de Curtía O lo de Tayota? Pero aquí está Aquí está todo Mi castillo también Que tiene bastante tiempo Y te dio tu piña Yo A ver Tampoco me entiendo Esa chiquita En contra mía Y la torre Que se diga Yo te mabo Tú no le estaban En esta cara Mira Mira Se le va a explotar La cara Ya Sí Yo Te voy a hacer Una pregunta Si yo llego A esta cabina De radio ¿Qué tú crees Que va a ser La gallina de Amelia? Porque Lo que la gente No sabe Que Amelia Se muere Amelia Y es verdad ¿Tú le tienes miedo A Yelida Amelia? Que se muere Entonces Que no me siga provocando Porque lamentablemente La educación La voy a dejar Engajada Voy a tener que ir A darme a respetar Porque así yo Lamentablemente No puedo Yo soy una profesional Yelida Yelida Yo te voy a pagar El pasaje Ven Yelida Que Amelia Te va a pagar El pasaje Que venga Y que venga Con dinero La cartera Porque yo lo quiero Para comprar mi Botox Mira Esta niña Está tan frustrada Conmigo Que el maquinista Mío Lo contrató Ella Lo que pasa es Lo que sucede es Que tú a él Lo que le pagabas Con intercambio Le pagó dinero Yo le pago dinero Mi amor Yo no soy rastrera Como tú Que tú lo que agarras Es una publicidad Yo pago mi dinero Pero ven Pero ven Porque lo hagamos personal Pero ven Pero ven Yo te reto Que vengas Yelida Tú eres perra Ven Ven Tú eres perra Ven Ven Tú eres guapa Ven Que te he hecho Amelia Este es el show Más escuchado